Aurelio en sus personajes pone en la práctica lo que aprendió sobre diseño, sobre dibujo, sobre maquillaje y sobre actuación, todo en función del arte de la imitación, algo que ha sido su pasión desde niño. Aurelio y cuál es esa transformación que cuando la gente ve se vuelven locos. Bueno, gracias a Dios ha sido la de Gloria Trevi, primeramente, que es con la que empecé. ¿Y qué sentiste cuando ella públicamente te reconoció y admiró todo tu talento? Cuando me publicó Gloria Trevi estaba yo de que no lo podía creer para nada, era un sueño realmente hecho realidad y para mí fue lo mejor. Tras la Trevi desfilaron por su espejo y por su paleta Michael Jackson, My Ever Carey y otra veintena de estrellas a las que le da vida en estas presentaciones. Trabaja hasta seis meses en la producción de cada personaje, ya que desea captar su esencia, es decir, que no se le escape ni un detalle. Siempre que voy a intentar un artista nuevo me pongo nervioso, me pongo de que digo, para mí lo más importante es dar lo que yo tengo y representar con todo el respeto, con todo mi amor, cariño hacia el artista, la persona que está imitando. Para los fans que son del artista que estoy imitando, es súper importante de que ellos sepan que lo hago con todo el corazón, el amor y el respeto más que nada. Aurelio se crió en Arizona, pero tiene una profunda influencia hispana, ya que sus padres emigraron desde Guadalajara y le enseñaron a ser fiel a sus raíces, pero también a su naturaleza. ¿Y qué te dice tu mamá cuando te ve ahí en vivo? Porque me imagino que tú los tienes al lado y cuando ella ve estas transformaciones de su propio hijo, ¿qué dice? Ay, no, para mí es súper lindo porque cuando ven mis videos, mi mamá es mi fan número uno. Ella, tengo el apoyo y el amor incondicional completamente. Qué lindas palabras. ¿Qué le aconsejas tú a los padres cuando vean que sus hijos tienen talentos similares al que tú tienes? Yo entiendo que posiblemente para muchas personas sea un poquito diferente o algo que ellos realmente no conocen, fuera de sus costumbres, pero yo les diría que les den la oportunidad, que les den el apoyo y que tengan una mente abierta de que cada persona es un mundo diferente. Otras de las cualidades de Aurelio es la humildad, ya que expresa su emoción al ser protagonista de esta historia en primer impacto. El show que desde niño veía en casa. Esta es mi primera entrevista, así es que estoy muy emocionado de estar aquí contigo y como lo mencionamos, yo crecí con primer impacto, así es que para mí esto es algo increíble y te doy todas las gracias de todo corazón.